El acuerdo reforzaría la cooperación ya existente entre ambas instituciones. Esto abre la puerta a que sean expuestas en Algeciras obras de reconocidos artistas contemporáneos en un momento en el que la ciudad organizará próximamente la conmemoración del 25 aniversario de su Museo Municipal y una feria de arte contemporáneo. Lo que se plasma es abrir una importante línea de colaboración que comenzó con la celebración del Día Internacional de los Museos en nuestro Museo Municipal, que hemos tenido la fortuna de acoger una pieza que pertenece a la colección de la Fundación Remedios Medina. Agradecer a su presidente, Francisco Javier Frutuoso, que esté aquí hoy con nosotros con la intención de plasmar en un convenio con el Ayuntamiento y la Fundación la posibilidad de concretarlo en muchísimas más actuaciones. La Fundación Remedios Medina dispone actualmente de más de 700 obras para ser expuestas. Varias de ellas han sido exhibidas en lugares tan alejados como Dubái y Estados Unidos. Ahora, algunas de sus obras podrían venir a Algeciras. Lo más llamativo siempre son las obras de los grandes maestros como Picasso, Dalí, Miró, etc. Pero tenemos otra serie de colecciones, otra serie de exposiciones que hemos ido realizando a lo largo del tiempo que llevamos abierto en nuestro centro en Mijas y cualquiera de esas exposiciones puede venir aquí. Gracias. 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 Gracias.